Seguimos conociendo otras facetas de la vida del profesor Ito Iturriaga, responsable del segmento de Simplemente Movimiento. ¿Cómo surge tu pasión por la música y en medida de tiempo es antes, después, durante el físico-culturismo? Me estás tocando todos los capítulos de mi vida, pero está bueno esto. Bueno, la música empieza en forma simultánea, no, perdón, empieza antes que la parte física. Yo me acuerdo, te vas a reír también, tenía una guitarra de cartón y las cuerdas eran hilos y yo tocaba y ponía un huincofón atrás, que eran discos, los vinilos, y yo hacía la mímica que tocaba hasta que tuve mi primera guitarra, empecé a tocar y tuve algunos profesores, después seguí en forma absolutamente autodidacta, seguí tocando, 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 no paré, yo creo que fue toda mi pubertad y mi adolescencia pleno a la música, me encantaba la guitarra eléctrica. Ya integramos algunas bandas, algunos conjuntos, hasta que después, cierto día, me vio Pocho Roche, el renombrado artista, y me convocó, me invitó para que participe en su banda, en su orquesta. Y a partir de ahí empezó una etapa muy linda, que iba en forma paralela, digamos, a la parte física, que por ahí me decían, pero ¿cómo podés tocar la guitarra y al mismo tiempo entrenar? Porque es algo contradictorio, generalmente piensan, che, los músculos endurecen la digitación, no es tan así siempre cuando uno practica, si tiene flexibilidad en las manos. Pero bueno, así empezó la época de la guitarra y después, Rosana, hubo un corte. Un repentinamente corté cuando vino el crecimiento empresarial, cuando vinieron los gimnasios, cuando vinieron los programas de entrenamiento y casualmente, hace un año y piquito, cuando mi primo Mariano Iturriaga me convoca a tocar de vuelta, es como que me prendió de vuelta la lamparita, me prendió el foquito. ¿Referentes de esa época, Ito, en la música? Y tenía muchos. Para mí el referente más importante que hasta hoy lo tengo, obviamente que está un poquito pasado y de modeno, que fue Carlos Santana, que me marcó un estilo muy, muy acentuado en la guitarra. Obviamente estaban los Beatles, los Rolling Stones, en esa época, que siguen vigentes, ¿no? Pero te habrás dado cuenta que mi inclinación es a la viola eléctrica, al rock, al heavy. Por ahí dice, Cheito, cantate algo. La característica mía es que yo no canto, simplemente tocaba, interpretaba el instrumento. ¿Y la pasión por la actividad artística, por la pintura? Y bueno, me seguís dando vueltas en la historia, está bien eso, está bueno, porque en mi vida, mirá, se distribuye en la familia, en la música, en el entrenamiento, en el fisicoculturismo. Y hubo una época, yo me acuerdo que era muy chiquitito y mamá me escribe en un concurso de pintura, se llamaba concurso de manchas del puerto, algo así. Yo tenía que ir al puerto y pintar algo referente al río, al Paraná, qué sé yo. Y bueno, tuve inclinación a la pintura. Ahora estoy bastante alejado, pero es una asignatura pendiente, porque eso no tiene, es totalmente destemporáneo. Yo puedo volver en cualquier momento porque me encanta, incluso siempre pienso y sueño, uy, quiero sentarme a pintar, pero a veces no disponemos del tiempo. Es más, de hecho no tengo tiempo, pero tengo algunas obras, algunos cuadros, todavía los conservo. Y la pintura ocupó aproximadamente 20 años de mi vida, con distintas técnicas, al óleo, al pastel, lápiz de colores, lápiz negro. Y bueno, y así fueron pasando esas etapas, pero te repito, no son etapas que están totalmente sepultadas, son todas latentes, todas que están ahí. Ya viste que volví a la música, la pintura está ahí, abriendo la puerta. Y bueno, la pasión del entrenamiento, más allá de ser la pasión, es mi profesión también en este momento. ¡Gracias!